Se viene el fin de semana largo y desde la provincia queremos que vos y tu familia disfruten de su recorrido hacia la costa. Por eso, si viajas por el corredor del Atlántico, te contamos que se pueden generar demoras en La Ruta 36, entre el acceso a Verónica y Tupinas. La Autovía 2, sobre el río San Borombón, sentido Acaba. En la Ruta Provincial 56, entre los kilómetros 20 y 25, te recomendamos respetar los desvíos y velocidades permitidas y circular con precaución. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.